La Carta Acabo de recibir Lo hubieras sabido antes Pa' no esperar más de ti Que tienes Pero cariño Lo acabas de advertir No eres primera en mi vida Que me da su despedir Parejos, mi amor Parejos Parejos y no hay fijón Tú duermes en brazos de otro Y yo en brazos de otro Amor Que tienes Otro cariño Y te sientes muy feliz Olvida Lo que hemos sido Y bórrate ya de mí Si piensas Abandonarme Abandonarme No lo hagas Con compasión Un día Te veré en la cara Y ahí te daré Tu quemón Parejos Mi amor Parejos Parejos Si no hay fijón Tu duermes en brazos De otro Y yo en brazos Y yo en brazos Amor Ay Parejos Y no hay fijón Amor Adiós Amén.